Este próximo 7 de agosto el Club de Leones extiende la invitación para que todos los habitantes del puerto petrolero salgan a usar la bandera nacional para conmemorar esta importante fecha de la historia de Colombia. Para este 7 de agosto queremos invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja y por qué no a todo el país a que hicemos esa bandera tricolor con el orgullo que nos caracteriza, para que no perdamos esos valores patrios, esos valores de amor por la bandera, por el símbolo, por el escudo, por el himno nacional, que sea una excusa más para demostrarle a nuestro país que estamos con él, que nos sentimos orgullosos de lucir nuestra bandera y más en una fecha tan conmemorativa como lo es la batalla de Boyacá. La Organización Mundial Sin Ánimo de Lucro, que está en función del servicio a la comunidad, trabaja en cuatro frentes de acción como son el medio ambiente, la mitigación del hambre, el cáncer infantil y la diabetes. El Club de Leones es una entidad de servicio, 100% de voluntariado, somos una organización a nivel mundial y a nivel del país habemos varios clubes de leones distribuidos haciendo esta función de servicio en el país. La vocera de este club en Barranca Bermeja hace énfasis en que no solo debemos tener sentido de pertenencia por los símbolos patrios cuando juegan nuestra selección o cuando nos representa un artista a nivel internacional, sino también en una fecha tan importante como la conmemoración de la independencia de Colombia.